...telepetadores de Comarcal TV... ...del programa Contigo... ...nos encontramos en Alhama... ...saltamos como me habéis visto... ...de Tosdana a Alhama... ...estamos en una localidad preciosa... ...estamos en la Plaza de la Constitución... ...el pueblo la verdad es que es muy de restaurante... ...tanto bonitos, baratos, buenos... ...de todas clases... ...como comer arroz, como cocina de autor... ...nos dirigimos a uno de nuestros preferidos... ...a Gastrocervecería Lavadía... ...pues ya estamos aquí en Gastrocervecería Lavadía... ...a ver qué nos ofrece este restaurante... ...que la verdad es uno para nosotros... ...de los más importantes de Alhama... ...de la extensa variedad que tiene esta bonita población... ...y nos va a recibir José Ángel Martín... ...su chef y propietario, cocinero... ...de esta gastrocervecería, muy importante... ...vamos para adentro, venid conmigo... ...venid conmigo... ...José Ángel... ...buenos días... ...¿cómo estamos? ...muy bien, gracias por atendernos... ...aquí estamos con José Ángel Martín... ...y nada, pues gracias por atendernos... ...como te he dicho y vamos a degustar un poco tu cocina... ...y espero que os guste y sorprende... ...vamos allá... ...pues ya estamos sentados... ...José Ángel y yo... ...y como veis estoy rodeado... ...de esta maravilla porque a mí me encanta la cerveza... ...tenemos una mini degustación de lo que es su producto... ...tiene 50 variedades de cerveza... ...aquí las tenéis todas... ...y José Ángel... ...¿qué nos va a ofrecer hoy? ...bueno sí, vamos a ver... ...una parte fundamental y principal de este negocio... ...está basada en la cerveza, ¿vale?... ...tenemos mucho, sobre todo... ...el 90% son cerveza de importación... ...y algo también de cerveza artesana... ...cerveza artesana sobre todo... ...tenemos una que nos fabrican a nosotros... ...con el nombre de Fenomenales... ...que es una cerveza que hemos hecho a nuestro gusto... ...para muchos de los platos que elaboramos aquí... ...que creemos que pegan bastante bien... ...aquí tenemos una ensalada templada de quinoa... ...que es una quinoa que cocemos... ...salteamos con un poquito de verdurita, de maíz... ...y la acompañamos con un poquito de queso edan... ...tomate cherry y mezclón de lechuga, ¿vale?... ...pintaza, voy a probarla, con tu permiso, con su permiso José Ángel... ...bueno, la ensalada muy fresca... ...con el toque crujiente de los frutos secos... ...la quinoa, que la verdad es que es muy saludable... ...pues aquí estoy probando también, como veis, su cerveza artesana... ...hecha exclusivamente para ellos... ...y vamos a ir al siguiente plato que nos va a ofrecer José Ángel... ...nos traen el segundo plato... ...tu cocinero preferido... ...o en quién te inspiras tú, o quién te inspiraste en su día... ...o de qué te vino esta... ...yo lo digo siempre, mis cocineros preferidos... ...son las personas que me han enseñado a mí... ...son personas anónimas, pero espectaculares... ...jefes de cocina que he tenido... ...alguien ahora que puede estar un poquito de moda... ...me gusta mucho Dani García... ...Dani García por su singularidad... ...un chico muy natural... ...y espectacular cocinero... ...malagueño... ...son tres estrellas Michelin... ...no está mal el ejemplo, no está mal... ...la verdad es que... ...la cocina de José Ángel tiene muchísima variedad... ...porque los menús también que tiene Navidad son... ...la verdad muy competentes... ...tiene varios precios diferentes para adaptarse a los bolsillos... ...y os lo aconsejo que ya lo tenéis en elbloguerico.com... ...podéis reservar directamente... ...seguimos José Ángel con los dos siguientes platos... ...bombón de sobrasada con galleta de soja... ...y un poquito de miel... ...un poquito de miel... ...y el pan bao... ...y el pan bao con unas verduras salteadas... ...con soja también... ...y una crema de mojo picón que lleva debajo... ...muy bien... ...dos platos como veis muy chiquitines... ...dos tapas muy chiquitines... ...pero que son muy solicitadas en... ...aquí estoy viendo la carta tan bonita que tiene con la paleta... ...aquí estoy poniéndome que bueno... ...voy a probarlo, voy a probar el pan bao... ...la verdura está muy presente en el... ...la verdad que he hecho abundante verdura, a mí me gusta... ...el pan bao está perfectamente hecho... ...es muy difícil José Ángel conseguir el punto exacto del pan bao... ...como tú bien sabes... ...el mojo picón le da una diferencia... ...a lo que es el pan bao... ...y voy con el bombón de sobrasada... ...que he de reconocer que... ...que me encanta... ...qué tipo de personas... ...visitan la abadía... ...qué tipo de gente, de edades... ...aquí... ...de todo tipo de edad... ...pero bueno está muy comprendido entre un rango de... ...entre 25... ...y 40 años... ...viene mucha gente joven... ...porque le gusta el tipo de comida... ...es un tipo de comida de tapeo... ...para compartir... ...es un concepto un poquito diferente... ...porque aparte de tener... ...una comida bastante divertida... ...y buena y de calidad... ...la acompañamos con cervezas... ...cervezas buenas... ...que eso a la gente le motiva... ...y también aquí... ...en el concepto de restauración que buscamos... ...es no sólo dar de comer a la gente... ...sino que la gente se sienta como en casa... ...el local como ya podéis ver... ...es un local espectacular... ...un poco temático... ...donde buscamos un trato... ...muy muy muy especial y personalizado... ...que tú bien lo sabes... ...y... ...y eso es fundamental... ...creemos desde nuestro punto de vista de negocio... ...para que la gente tenga... ...este contenta... ...y vuelva y repita". ...muy pronto tenéis noticias de... ...de este restaurante... ...se va a organizar a través de bloguerico.com... ...una cena para singles... ...para solteros y solteras... ...que prometemos que va a ser la bomba... ...pues nos hemos adentrado en la cocina de... ...José Ángel y su equipo... ...estamos aquí con la mise en place... ...que es la preparación previa al plato... ...vamos a hacer la terminación de lo que es... ...la atún de hijada... ...junto con los ingredientes que veis... ...José Ángel, maestro... ...vamos a ver, la hijada de atún... ...la sacamos del horno, ¿vale?... ...previamente... ...la hemos confitado a baja temperatura... ...en aceite, con un poquito de soja... ...sal, pimienta, cítricos... ...vale... ...a entorno a unos 140 grados... ...lo que hacemos para emplatarla... ...ponemos un poquito de salmorejo... ...de base... ...que le viene muy bien siempre para... ...la hijada de atún... ...emplatamos la hijada... ...bueno, como huele esto, ¿eh?... ...y de guarnición le ponemos un poquito... ...de mezclos de lechugas... ...con unos tomatitos cherry... ...un poquito de sal también... ...raquillamos... ...y un poquito de reducción... ...aquí tenemos la escada... ...que es un plato espectacular... ...que gusta mucho a nuestros clientes... ...bueno, pues este me lo voy a llevar yo a la mesa... ...y lo vamos a probar... ...para que veáis que lo sencillo... ...que parece... ...y lo es... ...cuando me decís que son platos complicados... ...no tiene nada de complicación... ...es simplemente... ...un buen producto... ...mucha calidad en la materia prima... ...que es lo mismo que el buen producto... ...y como veis... ...es combinar tres o cuatro cositas... ...tres o cuatro ingredientes entre ellos... ...y esa es la cocina de fusión... ...la cocina de outdoor... ...cosas distintas... ...con ingredientes y platos de toda la vida... ...entre ellos... ...mesclados... ...vamos a probarlo... ...que os parece... ...pues Ángel, con tu permiso... ...voy a probar... ...eso es... ...pero que te guste... ...vamos allá... ...sí, ya lo he probado... ...pero bueno... ...la preparación... ...la verdad es que cada vez... ...tiene toques distintos... ...voy a untarlo con el salmorejo... ...está sellado... ...perfecto... ...ni muy hecho... ...ni poco hecho... ...perfecto... ...el sabor de salmorejo... ...se nota también el... ...el toque de cítrico... ...a la hora de haberle hecho la... ...a la hora de confitar... ...a la hora de confitar el atún... ...¿qué aconsejaría a la gente... ...a la hora de venir a Alhama... ...a la hora de venir a tu restaurante... ...¿qué les dirías?... ...bueno... ...sobre todo que... ...gente que venga de fuera... ...que Alhama tiene... ...mucho nivel gastronómico... ...nosotros estamos... ...entre ese alto nivel... ...creo... ...que venga... ...que no tenga miedo a probar... ...gente de aquí del pueblo... ...que a lo mejor no ha probado nunca... ...porque bueno... ...estamos en un sitio a lo mejor... ...un poco escondido... ...parece que... ...que le da un poco miedo... ...siempre a probar las cosas... ...que venga... ...que pruebe... ...que abre con nosotros... ...que nos consulte dudas... ...que nos pregunte... ...un poco... ...cuáles nuestros... ...nuestros... ...nuestros platos... ...nuestras tapas... ...y sobre todo que pruebe... ...y que... ...y que si le gusta... ...que probablemente le vaya a gustar... ...volverá... ...¿qué te ha parecido José Ángel... ...la irrupción del bloguerico.com... ...desde tu punto de vista... ...creo que en dos meses creo que... ...dos meses hacemos... ...mañana o pasado... ...sí... ...creo que... ...que está teniendo una repercusión muy grande... ...creo que es algo... ...bastante necesario... ...como están hoy... ...el tema de las redes sociales... ...para todo el tema de... ...de la hostelería... ...a nivel regional... ...a nivel nacional también... ...y creo que es algo que nos beneficiamos todos... ...José Ángel pues... ...pues muchísimas gracias por atendernos... ...gracias a vosotros por venir... ...y ha sido un auténtico placer y... ...el placer es nuestro... ...y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa... ...muchas gracias... ...pues seguidores de elbloguerico.com... ...y de Comacart.tv el programa contigo... ...feliz año nuevamente... ...y aquí me quedo con José Ángel... ...con esta espectacular comida en Alhama de Murcia... ...muchas gracias... Gracias por ver el video.